Muy buenas. Hoy 15 de septiembre, día de la independencia en América Central. Con muchísimo gusto le estamos regalando esta presentación que hemos titulado Las granjas mineras de bitcoins aguas arriba y aguas abajo. Comencemos. Hola, soy Rafa Vilagut y estoy transmitiendo desde San José de Costa Rica. Para todos los que quieren un estilo de vida, pura vida. Este también es el episodio número 58 que pueden encontrar en el podcast de su preferencia. Y he titulado Bitcoin Vault aguas arriba, abajo. Bueno, ante todo, ¿qué es la blockchain? Que es la tecnología subyacente a lo que es las criptomonedas. El blockchain es algo revolucionario. Es la definición que más me gustó de este video que pueden conseguir en CoinDesk del 16 de febrero del 2019. También ellos comentan que cripto es un activo legítimo, una clase de activo legítimo. Es muy interesante ver este video y aunque está en inglés no tiene ningún desperdicio. ¿Y quiénes somos nosotros? Somos el movimiento La Segunda Oportunidad. Estamos en Facebook bajo Bitcoin Vault Costa Rica. Somos educación, somos información, somos compromiso. Todo eso junto. Y fe. Fe de que las cosas pueden ir mejor y van a ir mejor. Para que puedas alcanzar todos tus sueños. A través de la educación y del uso del Bitcoin Vault. En esta plataforma, Buy Bitcoin Coin Worldwide, le puede orientar a cambiar sus primeros bitcoins para introducirse en la nueva criptoeconomía y el Bitcoin Vault. Por cierto, que mi libro número 9 está en preparación y tiene que ver con la criptoeconomía. Bueno, ¿y quiénes somos nosotros? El movimiento La Segunda Oportunidad, ¿a quién pertenece? Somos un grupo de MindBest, Mining City y Networkers. A septiembre del 2020, el movimiento Bitcoin Vault se resume de la siguiente manera. 350 personas empleadas a nivel mundial. 16 millones y medio de terahash de capacidad en 10 plantas, granjas mineras en China y 5 granjas mineras en Kazajistán. Representaciones y oficinas corporativas en Japón, en Israel, en Corea del Sur, en Polonia y en los Estados Unidos. Aproximadamente somos 140.000 usuarios, personas físicas o jurídicas. Y mi estimación de robots por cada usuario son 7.1 máquinas por cada uno de los 140.000 para una suma de 1.000 millones de cuentas aproximadamente. Estamos ubicados en más de 50 países y el back office de Mining City o Ciudad Minera actualmente ya está traducido a 20 idiomas. Bueno, ya no es práctico ni rentable minar desde la casa, como cuando apareció el Bitcoin en el 2009. Ahora es mucho mejor minar desde una granja. Esta es una de las granjas mineras de Mining City. Orgullosamente de la potencia mundial de minería del Bitcoin, estimada en 151 ExoHash, el último dato de CoinMetrics. Orgullosamente estamos entre el 11 y el 13% de la potencia de minería mundial. Es decir, somos un actor sumamente importante, si no el más importante en esta industria de la minería del Bitcoin. La minería es hacer que el sistema funcione. Yo para poder enseñar, primero me tengo que educar. Hoy asistí a dos webinars, uno en Nueva York, coordinado por la gente de Coindesk. Ya en mayo había asistido a un evento, el más importante de la blockchain a nivel mundial, que se llama Consensus. Y hoy asistí a un primer seminario de cuatro sobre cómo valorar al Bitcoin. Una breve historia de los sistemas financieros y el dinero. Cómo surge el sistema bancario moderno centralizado. En cinco rápidos puntos. El oro reaparece en el año de 1250 con el florín y el ducado florenciano. El florín era de Venecia. Los dólares eran los dólares de la Baja Edad Media y el Renacimiento. Y es el antecedente como el estándar del sistema monetario. Posteriormente, en el siglo XV, en Portugal, tenemos el cruzado de oro. Ya en los siglos XVI y siglo XVII, son bastante comunes la circulación de las monedas de plata y monedas de oro. Surge entonces una diferencia entre el valor nominal y el valor facial de las monedas. Lo que se llama como el envilecimiento clásico. En 1609 se funda el Banco de Amsterdam para custodiar el dinero. Y luego aparece la banca de reserva fraccionaria. Que esto lo que significa es que de los depósitos la banca vuelve a prestarle a la gente la mayoría. Es decir, que si toda la gente que tiene depósitos en un banco va al mismo tiempo a sacarlos, no podría hacerlo. En 1668, el gobierno sueco reabre el Banco de Estocolmo como el primer banco central del mundo. Pero empiezan a surgir crisis importantes, como la crisis del tulipán. Posteriormente, en 1720, hay un colapso y una gran burbuja financiera en Europa, principalmente en la ciudad de Londres y París. Y desde entonces ha habido muchas crisis, hasta el 2008 y, por supuesto, la crisis del 2020. El papel de curso forzoso, el dinero fiduciario o fiat, representa la tiranía institucionalizada. Quien controla el dinero, controla tu vida. Existieron varios sistemas, como el patrón oro clásico, que fue de 1821 a 1914. El patrón cambio oro en 1922. Bretton Woods en 1944. Y en 1991, Estados Unidos suspende la convertibilidad del oro. En el año 2009, Satoshi Nakamoto inventó el Bitcoin. Y en el 2019, el Bitcoin Bolt trata de resolver algunos problemas del Bitcoin. Les recomiendo que vean este video, dinero, bancos centrales, patrón oro, fiat, su historia y destrucción. Aquellos que quieren tener un poco más de detalle sobre lo que les acabo de contar, que el oro, que tiene muchísimos siglos usándose, 6.000 a 10.000 años, reapareció en el año de 1250 con esos ducados que les comenté en Italia. Estos son esas moneditas de esa época. Luego, en 1609, se fundó el Banco de Ámsterdam para custodiar el dinero. Y luego apareció la banca de reserva fraccionada. En 1668, el gobierno sueco reabre el Banco de Estocolmo, lo cual constituye el primer banco central. Unos años después, es la emisión del primer billete. Así lucía el primer billete. Y en 1720, hay un colapso importante en Europa y una gran burbuja financiera, especialmente en Londres y en París. Desde entonces, ha habido muchísimas crisis hasta el 2008 y ahora en el 2020, que la pandemia desencadenó una cantidad de crisis financiera, económica, de desempleo, etc. El patrón oro clásico fue de 1821 a 1914 en este billete determinado por la Ley Nacional del 8 de noviembre de 1881 de Argentina. Es un ejemplo de un peso en oro. Después, hubo un cambio al patrón cambio oro en 1922 por unos años hasta el acuerdo de Bretton Woods en 1944, donde se acordó que el dólar sería la moneda de curso legal y estaría amparado por el oro. En 1971, se suspende la convertibilidad del oro y aparece el dinero que no vale nada, el dinero fiat. El papel de curso forzoso, dinero fiduciario o fiat, representa la tiranía institucionalizada. Lo que vale es una moneda de colección, pero este invento que se hizo en Venezuela, el petro, es simplemente un mal uso de las criptomonedas porque una criptomoneda es del mundo para el mundo. No debería ser manejada por un gobierno o un país. Sin embargo, vemos cómo esto que hizo Venezuela con el petro lo están tratando de hacer la Unión Europea al sacar un euro digital, lo está tratando de hacer China, lo está tratando de hacer Estados Unidos y muchos otros países. Es muy fuerte el poder mantener el control de toda la gente y por eso es que están todas estas iniciativas. Incluso la moneda de las grandes compañías, como puede ser la libra del Facebook. Somos el movimiento La Segunda Oportunidad. Te gustaría tener tu propia máquina que fabrica dinero. Deberías de leer a Robert Kiyosaki y su libro Fake, Dinero falso, maestros falsos. Y la minería del Bitcoin es como el equivalente a un banco central, y la minería del Bitcoin es como la minería del Bitcoin. Solo hay dos grandes diferencias. El Bitcoin es dinero real y el Bitcoin es dinero de la gente. Si te gustaría imprimir tu propio dinero, te recomiendo que sigas con atención hasta el final de esta presentación. Bitcoin es al mismo tiempo dinero y un sistema monetario, y se divide en satoshis. Según una de las fuentes en castellano que más utilizo, es la de academia de la plataforma Bit2Me. Y en el diccionario puedes conseguir que Bitcoin en mayúscula es un protocolo y red de pagos entre usuarios abierta y libre. La propiedad no es de ninguna empresa o gobierno. Se gestiona con un libro de contabilidad descentralizado llamado blockchain a través de las matemáticas avanzadas o criptografía. El Bitcoin en minúsculas hace referencia a la unidad de medida. Es la unidad de cuenta de la red Bitcoin. Un Bitcoin es divisible en 100 millones de satoshis. Un satoshi es la unidad mínima en que se puede dividir el Bitcoin y equivale a 0.00000001. Bitcoin debe su denominación al nombre del creador del Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Esto representa el seudónimo de la persona o grupos de personas que desarrolló y difundió la idea original del Bitcoin y la primera red blockchain del mundo. Se desconoce su nombre verdadero o si es una persona física, conjunto de personas o empresas. Se dice que Satoshi Nakamoto tiene un millón de Bitcoins. Y según he explicado en algunos podcasts anteriores, este grupo de personas podría ser el primer trillonario de la historia si el Bitcoin llega al precio de un millón de dólares. Porque un millón por un millón sería un trillón. Las 10 principales monedas de lo que es el ecosistema cripto están representadas en esta plataforma COIN 360 y por sus siglas el BTC, el ETH, el XRP, el PNB, el LTC, el ADA, el EOS, el XTZ. Son algunos de ellos, de los top 10. Esta fotografía es de hace algún tiempo atrás y lo que quiere expresar es el tamaño comparativo de que son todos los Bitcoins comparados, por ejemplo, con la fortuna de la familia de Jeff Bezos o con todas las criptomonedas. Las acciones del Nasdaq, las principales como Apple y Amazon, tienen una capitalización de mercado muchísimo más grande que todas las criptomonedas juntas. Y por supuesto, el dinero en circulación en dólares tiene una capitalización mayor. Pero más grande todavía es toda la capitalización del oro. Y así vamos ascendiendo hasta llegar a todo el dinero del mundo. Lo que es la bolsa representa un porcentaje gigantesco. En el ámbito de las criptomonedas, lógicamente cambia a segundo a segundo la capitalización del mercado porque hay que sumar y multiplicar cada una de las monedas en circulación por el precio de esa moneda en cada segundo. Y eso da la capitalización y para muestra de ese gráfico tenemos en Coin360 lo que son las secciones de tablas. El Bitcoin Wall, de acuerdo a su explorador, fue minado en su bloque cero el 7 de octubre del 2019 a las 8 de la noche, exactamente hace 11 meses y 9 días. Es la única otra moneda junto con el Bitcoin que está siendo explotada desde cero. Y lo que ofrece el Bitcoin Wall para la mayoría de la gente desconocida es un almacén electrónico de valor a largo plazo que no compite, sino que se complementa con el Bitcoin o con el oro. Tiene una protección de robo y puede funcionar como soluciones empresariales. Es un almacén electrónico de valor a largo plazo, es la mejor solución para guardar sus ahorros de toda la vida con toda tranquilidad. Comparar el Bitcoin Wall con el Bitcoin es como comparar un teléfono celular o móvil del 2009, tecnología 2G, con un 5G del 2020. El Bitcoin Wall cuenta con todas las transacciones, se avisa de todas las transacciones durante 144 bloques y se pueden cancelar en caso de emergencia con una clave de recuperación en un plazo de 24 horas. Esto no lo tiene absolutamente ningún otro proyecto en el ecosistema cripto. Y finalmente, la solución empresarial es un tipo de llave o de clave en la cual los pagos son altamente seguros con transacciones multifirma. Por ejemplo, los departamentos de contabilidad podrían realizar transacciones que un CIO debe confirmar desde un dispositivo diferente. En términos más sencillos, usted y su pareja, cada uno tiene una clave en un dispositivo distinto y para que los fondos puedan estar disponibles, los dos tienen que hacer la autorización. Este tipo de seguridad no existe en ningún otro proyecto del ecosistema cripto. Y cuando la comunidad mundial se entere que existe esta maravilla, adivinen qué va a pasar con la usabilidad y con el precio, el cual se va a acercar muchísimo al valor. Según la hoja de ruta, estamos en el tercer trimestre del 2020, donde se está integrando la llave adicional de la clave que les acabo de comentar de soluciones empresariales y también la clave de recuperar la transacción en 24 horas. En el webinar que asistí hoy con ella, Laura Móvich, están en este mes, en el periodo de pruebas, y en el mes que viene, en el cuarto trimestre, ya será la implementación de la campaña de marketing global anunciando todas las billeteras que están siendo desarrolladas con estas soluciones de velocidad y de altísima seguridad. También nos comentó ella, Laura Móvich, que vienen 10 exchanges en camino, de los cuales voy a hablar un poquito más adelante. Existe una billetera que puede descargarse con un nivel de seguridad mayor, ya sea en Google Play, o en Linux, o en Windows, o en la tienda de Apple. Se llama el Gold Wallet, monedero de Bitcoin Vault, desarrollado por MindBest. En el episodio de ayer del blog Feliz y Saludable, somos expertos en Bitcoin Vault, les comentamos sobre cómo conectar el monedero Electrum Vault, que le acabo de enseñar aquí, con el monedero de hardware Ledger, que es esa llave maya o USB, que es un tipo de billetera fría, que es una de las predilectas por la seguridad. Recordemos que estamos resguardando el valor de lo que equivale a tanto que le ha costado a las personas en tiempo y trabajo poder acumular un patrimonio. En lo que es el ecosistema cripto, no se llaman bancos, se llaman exchanges o intercambio. Un exchange es una casa de cambio digital que permite cambiar dinero feed usuario por criptomonedas o criptomonedas entre sí. Un exchange centralizado es una casa de cambio digital centralizada que permite el depósito de fondos en una cuenta o wallet dentro de la exchange y es la propia plataforma quien realiza el intercambio por nosotros según los parámetros dados. El exchange descentralizado es una casa de cambio digital descentralizada basada en la blockchain y de código fuente abierto. Nadie tiene el control de un exchange descentralizado. Son los compradores y vendedores quienes negocian mediante una aplicación de intercambio entre iguales. Un ejemplo puede ser LocalBitcoins que funciona en toda América Latina o Bit2Me que funciona en España. Otro concepto interesante, el de Cloud Mining, consiste en alquilar poder de minería para una criptomoneda a una empresa que ofrece este servicio por medio de la internet. Una de las maneras que me sirvió más de ponerme las pilas con este proyecto fue la de terminar en el mes de mayo el único libro que yo sé publicado en castellano sobre el Bitcoin Vault, titulado Hit Hub de Bitcoin a Bitcoin Vault por Rafa Villagut, 12 años de criptodivisas experimentales. En ese libro vas a ver la historia hasta el mes de mayo y vas a tener un pronóstico de precios de los nueve periodos principales de la minería del Bitcoin Vault. A lo que es el día de hoy estamos presentes. Los mineros podemos utilizar 11 intercambios para intercambiar nuestros Bitcoin Vault minados por Bitcoin o por dinero fiduciario. Entre los intercambios se encuentra el surcoreano Coinneal, el de Singapur Liquid y los globales MXC, Hotbit, WBF Exchange, BKEK, Coinvene, Elevanc, Bbox, Bitmar, y Probit que comenzó en el día de ayer. En la tabla para los que quieran descargar este documento de mi página de academia.edu de forma completamente gratis van a tener la fecha en que se iniciaron las cotizaciones en cada uno de estos exchanges y el precio que estaba la moneda ese día. A lo que es el día de hoy cuando capturé esta pantalla están los pares de Bitcoin Vault con Bitcoin. Hay otros pares también negociados como el de Bitcoin Vault con USDT que es una criptomoneda que sigue al dólar y el Bitcoin Vault con el dólar. Solamente hay un par que es en Liquid. En cuanto al par de Bitcoin con Bitcoin Vault vemos Bimar, Coineal, Liquid y los porcentajes de participación. Bueno, aquí hubo un problemita que veo que va del 2 hasta el 17. No, no hubo ningún problemita sino que hice una clasificación por pares. Por eso es que aparece del 2 hasta el 17. en este caso Bitmark con un 15.18 de volumen Coineal con un 16.87 de volumen y MXC con un 17.03 por ciento de volumen son los que tienen más cantidad de movimientos. bueno, llegamos a lo que es el clima de esta presentación aguas arriba y aguas abajo del mayor servicio de cloud mining en el mundo de minería en la nube que representa el 10.9 por ciento de la capacidad mundial de hash rate de lo que es el Bitcoin. en aguas arriba está Mindbest con cinco granjas en Kazajistán y diez en China quince granjas en total y con seis millones de terahash en construcción que representa más de ciento cinco mil robots. es una empresa reconocida en todo el mundo por diseño y rentabilidad que asistió a más de eventos 20 eventos internacionales en el 2019. Le interesa el precio actual de la moneda para saber cómo optimizar los robots entre el Bitcoin y el Bitcoin Bolt. Viven de grandes clientes del hosting y de los ingresos de Mining City de minería en la nube. Si usted es una persona que conoce y tiene competencias en lo que es Blockchain podría aplicar a un puesto por cuenta ajena en Mindbest o en un exchange o en uno de los fabricantes de robots. Lo más probable es que termine en China. Aguas abajo Mining City que por los momentos maneja el 100% de las recompensas del Bitcoin Bolt. Utiliza la industria del boca a boca para la venta de alquiler de minería en la nube lo cual es completamente legal. Es cliente VIP de Mindbest y de BTC.com. No le interesa el precio ni las recompensas del día a día o actuales solo le interesa más el valor que puede alcanzar la moneda al final del contrato de minería. Esto lo vamos a ver con un ejemplo. No tenemos un sueldo. Lo que tenemos los mineros son ingresos diarios por la minería que es acumulada y por las comisiones ya sea por abrir nuevas cuentas que en promedio vimos que cada persona jurídica o cada persona física tiene en promedio 7.1 robots. Entonces a partir del segundo nos dan comisiones sobre nuestras propias cuentas o si decidimos contarle a otras personas o instituciones y abren sus cuentas pues tenemos una premiación que también le voy a comentar un poco más adelante. Te sugiero que le pidas ayuda a la persona que te invitó para comenzar a minar Bitcoin Vol o Bitcoins. Bueno, aquí están algunas empresas de cloud mining o nubería en la nube pero aquí hay una reflexión. Número uno solo hay uno y es Mining City. Les pongo el ejemplo. Neil Alden Armstrong más conocido como Neil Armstrong fue un astronauta estadounidense y el primer ser humano en pisar la luna. Si yo le pregunto a usted cuál es el segundo, cuál fue el segundo, nadie se acuerda. Nunca nadie se acuerda del número dos. La gente siempre tiene presente al número uno y en este caso el número uno es Mining City o Ciudad Minera. Hace un año el 15 de septiembre estaban reunidos en mi amada Barcelona una ciudad que viví desde el 2003 hasta el 2008 y ahí comenzó la carrera de un grupo de personas en España y América Latina pero la historia de Ciudad Minera se remonta al 7 de enero del 2019 que se vendió del primer plan de minería el 6 de junio del 2019 se alcanzó el primer rango de alcalde el 11 de julio de 2019 presentamos los nuevos planes Wandsminster M21S en agosto del 2019 la comunidad de Mining City creció hasta los 100 mil número de usuarios el 26 de octubre de 2019 fue el lanzamiento de Ciudad Minera en Sudáfrica el 29 de octubre y el 1 de noviembre fue un tour de los clientes de Mining City a la granja de minería de Mind Best en Kansajistán el 15 de noviembre de 2019 fue el lanzamiento de Mining City en América Latina yo asistí al lanzamiento en Costa Rica que fue un poco más adelante el 8 de febrero del 2020 y comencé a minar o adquirí mis planes el día 10 de febrero y 10 días después obtuve mi primer pago de recompensa como minero del 20 de febrero del 2020 el 28 de febrero fue el lanzamiento de Mining City en Turquía había una gira por Egipto y otros países la cual tuvo que ser suspendida por la pandemia el 10 de marzo Mining City se incluye en la lista de Blockchain.com y así sigue la historia hasta llegar el 15 de septiembre del 2020 y déjame decirte que si eres una persona que está buscando oportunidades que ha perdido ingresos que quiere reemplazar ingresos o que quiere incrementar ingresos estás en el momento ideal estás a tiempo el 15 de septiembre es también la firma del acta de independencia de la Capitanía General de Guatemala ocasión que es celebrada por los estados de Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua y Costa Rica como la independencia de Centroamérica es decir que hoy estamos de fiesta en Costa Rica pura vida bueno en el mes de agosto del 2020 un hito muy importante el 19 de agosto se llegaron unas ventas de 55 millones de dólares un solo día y el total de ventas hasta el 28 de agosto estimada por mí fue de 360 millones de dólares en esta tabla es cómo saqué la cuenta de los 3.6 Exo Hash por segundo de acuerdo al webinar que tuvimos hoy hay 6 Exo Hash en producción si sumamos con los 13 sería 19 Exo Hash 13 más 6 a MindBest le interesa mucho el precio diario y a lo que son los traders no a los mineros según el modelo Flow Model de Twitter el precio del Bitcoin Vol parte en base logarítmica de 0.01 a 0.10 a 1 dólar a 10 dólares a 100 dólares a 1000 dólares a 10.000 dólares que está ahorita y el próximo eslabón es llegar a 10.000 dólares el analista de mercado de Cointelegraph Michael Van de Pop también está viendo surgir el mismo patrón desde una perspectiva del análisis técnico y en estos días estamos viendo como otros analistas ven que el precio del Bitcoin podría estar alrededor de 40.000 dólares para el mes de diciembre en estos días Janil Park nos comentó que él veía el precio del Bitcoin Vol alrededor de 4.000 dólares en el mes de diciembre de este año valga la aclaratoria que los mineros no nos debemos de fijar en el precio del Bitcoin solamente se tienen que fijar en el precio los que son traders no los que somos mineros esto se lo voy a explicar con un ejemplo pero antes del ejemplo quiero también explicar lo que son las reducciones del Bitcoin de una recompensa de 175 monedas cada 10 minutos a 6.25 el primer periodo de 7 meses ya terminó el primero de mayo y era una recompensa de 175 monedas cada 10 minutos actualmente estamos en 21.600 que representan 150 monedas cada 10 minutos y así cada 6 meses hay una reducción de 25 monedas hasta que lleguemos a un momento en el cual las reducciones van a ir igual que el halving cuando lleguemos a 25 Bitcoin Vol cada 10 minutos a partir de ahí sigue como el Bitcoin reduciéndose a la mitad y en cierto momento el Bitcoin Vol y el Bitcoin van a seguir por todos los periodos que faltan creo que hasta el año 2140 en donde ya no va a haber más minería y los mineros seguirán siendo indispensables para hacer transacciones y que el sistema funcione aquí es importante resaltar de que a un minero no le interesa el precio actual lo que le interesa son las expectativas del valor futuro y esto se los voy a explicar con un ejemplo en el webinar de hoy vimos que temporalmente la fórmula de recompensa por minería no depende de la hash rate global y que da exactamente igual que sea un exohash o un exohash porque se están dividiendo las ganancias entre la cantidad de usuarios que tiene Mining City y Mining City da el servicio de minería en la nube me parece que para una mayor transparencia la gente de finanzas de Mine Best y de Mining City deberían de dar más información sobre cuáles han sido las ventas a partir de finales de agosto y de septiembre para saber exactamente cuántos somos la capacidad global de minería y entre cuántos nos tenemos que dividir la pizza o el pastel me pareció que quedó insuficiente la información que dio Eyal Abramovich al decir que somos un millón de usuarios como una cifra gruesa o burda ya que como he comentado en otros podcasts esto no me permite a mí calcular las recompensas por minería de manera que mi sugerencia nuevamente si me están oyendo alguno de los ejecutivos de Mindbase o de Mining City alguno de los Majors o de los gobernadores es que Mining City puede hacer alguna declaración financiera a través del señor Nuno o del señor Eyal o del señor Greg Rowowski cualquiera de ellos pero esto es un detalle para las personas como yo que soy ingeniero y que nos encantan los números para llegar al detalle para poder entender mejor y para poder explicar mejor pero sin embargo me sirvió muchísimo las dos capacitaciones que tuve hoy una en Nueva York con CoinDesk para aprender a valorar al precio del Bitcoin y la que tuvimos a la una de la tarde hora de Costa Rica con Eyal Abramovich para toda Hispanoamérica esta es una muestra de algunas de las personas más conocidas en el ambiente del castellano del español de España y de la América Latina y está Eyal y el traductor que se utilizó hoy de manera que fue muy interesante el poder escuchar desde Costa Rica información que frecuentemente nos dan los presidentes de Mining City y de Mine Best dentro de pocas horas vamos a tener un webinar similar con el señor Greg Rogolsky CAO de Ciudad Minera ellos ya han ido teniendo estas conferencias con Sudáfrica y lo reseñamos en el podcast anterior en Kazajistán hay cinco granjas esta fue la primerita que construyó Eyal con la ayuda de sus primos de Israel que tenían experiencia por el proyecto Orbs después apareció el financiamiento de la gente de Corea del Sur que aportaron un capital de unos 100 millones de dólares y se arrancó con nuevas granjas en Kazajistán y a partir de las ventas que se fueron haciendo que se llegó a un billón de dólares se siguió construyendo actualmente hay 10 granjas en China lamentablemente por la legislación china nos informaron de que no podemos visitar las granjas en China y China es un país en donde está prácticamente el 60% de la capacidad de minería del Bitcoin imagínense lo centralizado que están las operaciones en este país por eso no es raro que Mindvest tenga 10 granjas mineras en China estas son fotos de las granjas mineras en China que nos mostró en el seminario hoy en el webinar por Zoom el señor Ejal Abramovich que es un inventor un innovador y el responsable del proyecto Bitcoin Vol junto con un grupo de desarrolladores esta moneda esta moneda no le pertenece a él pero es como el bebé de él y ha tomado todos los cuidados como el poder aliarse con diferentes pules de minería y fabricantes para organizar lo que es un ente conocido como la Digital Mining Organization la cual tiene un estándar de descentralización otra foto de una granja en China y como noticia bastante importante Ucrania Rusia y Venezuela son los países que lideran el índice global de adopción de criptomonedas presentado hace unos días por Chain Analysis luego le siguen otros países como los Estados Unidos en la plataforma de cripto noticias aparece la reseña sobre Venezuela que es en el tercer país en adopción del Bitcoin y criptomonedas la integración de varias industrias hacen posible una mayor usabilidad de las criptomonedas fabricantes de robots ASIC SHA protocolo prueba de trabajo más el hosting de minería de Bitcoins más los suplidores de energía los dueños y empleados los usuarios los traders y los networkers hacen que los Bitcoins y los Bitcoin Ball estén al alcance de todas las personas sin exclusión pero aquí hay una pregunta que les hago a todos los que me están escuchando les agradezco por seguir el canal de Ralvi por suscribirse cada día aumentamos el número de suscriptores y de comentarios que recibimos la pregunta sería si no soy fabricante ni tengo granjas físicas ni soy empleado dueño o trader cuál sería la mejor opción para participar de un pedazo del gran pastel de la nueva criptoeconomía la respuesta es evidente y somos los mineros y los networkers en este en esta lámina he anotado los principales beneficios que tenemos al realizar esta actividad además del ahorro en las comisiones bancarias y en el tiempo tenemos pre minería inteligente comienza a minar a los 10 días del contrato se invierte un 20% de los ingresos en poder dar este beneficio luego el contrato de minería que es por 1100 o 1200 días me parece que mañana se acaba una oferta en la cual comprando con bitcoin o bitcoin bol te regalan 100 días adicionales las recompensas son pagadas diariamente y pueden ser retiradas de inmediato después hay una cantidad de bonos como el bono binario de 200 dólares por ciclo y puede ser desde 800 dólares hasta 2800 dólares en valor de bitcoin o de bitcoin bol según el rango o posición que ocupe cada uno de los mineros o networkers además está el bono de coincidencia binaria que son 10 dólares de sus cuentas o de sus referidos está el bono de participaciones completas que es entre un 5 o un 10% inmediato de sus cuentas o de referidos el bono de recompra que está está en revisión y que hasta el día de hoy es el 1% de la compra del plan de la subcuenta el bono residual también en revisión que es entre el 0.5 y el 1% pareciera que estos van a desaparecer para hacer las páginas más rápidas me gustaría mucho que alguna persona pudiera dar más información acerca de este tema alguna persona autorizada de Mining City lógicamente esta sería una buena pregunta que le podrían hacer los gobernadores y los alcaldes a la presentación que nos va a dar el señor Greg Probowski siempre preguntan las mismas cosas sobre la tarjeta de crédito perdón la tarjeta de débito pero debería de preocupar a las personas que nos puedan estar quitando el bono de recompra y el bono de residual y que nadie diga nada después está el bono por rango que es temporal pero es de 100 dólares para constructor 250 dólares para desarrollador 3.500 dólares para gerente 50.000 dólares para chief manager 100.000 dólares para alcalde y 350.000 en valor de bitcoin ball para gobernador hay otros incentivos varios hubo una oferta por el smartphone smile one que creo que ya se acabó para managers y otras promociones seguramente vendrán nuevas ofertas y promociones y tenemos una educación gratis con webinars diarios universidad online y en el caso de nuestro movimiento la segunda oportunidad somos los únicos con el exclusivo análisis de necesidades de bitcoins para orientarlo en cuál plan es el mejor para su situación y sus objetivos financieros en el corto en el mediano y en el largo plazo aunque esta charla es a título educativo y académico estamos en capacidad de asesorarlos de forma gratuita confidencial profesional y personal a cada una de las personas que nos lo soliciten a mí o a alguno de los líderes que en estos momentos está Morelba en Chile está Juan Carlos en Colombia está Juanjo en Paraguay está Alexis en Venezuela está Elton en Centroamérica está Enrique en Madrid y este servidor en todo el resto del mundo usted y nosotros juntos crecemos es imprescindible leer informarse para evitar percepciones erradas o sesgos cognitivos los principales libros que debería de tener en su casa sería Hit Hop de Bitcoin a Bitcoin Ball el libro de criptomonedas de 2019 de editorial Planeta y el libro GoPro 2013 que son los pasos para convertirse en un profesional del mercadeo en red por Eric Ward este libro vale 12 dólares el libro de criptomonedas está disponible en todo el mundo dependiendo del precio en el país y mi libro está disponible en Kindle Amazon en versión digital y en versión en papel y si alguna persona no tiene los fondos para poder comprarlo puede mandarme un mensajito al más 506 611 8665 o a mi correo rafaelvilagut arroba gmail punto com y con muchísimo gusto le voy a enviar una copia gratis de cortesía otra reflexión ¿qué le dirías a tus hijos en el 2023 si ellos se enteraran de que una persona en el 2020 los invitó a comenzar a minar esta moneda y no solamente perdieron la oportunidad del 2009 al 2012 de minar el bitcoin sino que también perdieron la oportunidad de minar el bitcoin vol en la etapa temprana ¿qué le dirías a tus hijos? ahí les dejo esa preguntita somos el movimiento la segunda oportunidad educación es la llave para abrir la puerta de oro de la libertad estamos apoyando a la gente de América Latina y hispanoparlantes de todo el mundo preparándolos para el éxito las criptomonedas ya son el dinero del presente y también del futuro son la transformación digital lo que yo llamo la criptoeconomía emprender es doloroso pero mucho más doloroso es no hacerlo los pasos que debería de seguir son los siguientes registrarse gratis con la persona que te invitó y si no tienes auspiciador o patrocinador en la dirección me miningcity.com referral register TICO que soy yo escoger después de haberse hecho un análisis de necesidades financieras con uno de nuestros líderes uno de los seis planes que ofrece Ciudad Minera comprar bitcoins o bitcoin ball en diferentes exchanges con la ayuda de nuestros líderes movimiento la segunda oportunidad pagar su plan en su oficina virtual para activar su cuenta que se encuentra en rojo inactiva a verde activa y comenzar a minar a los 10 días los planes que ofrece son el plan básico de 3 terahash el estándar de 6 terahash el bronce de 12 terahash el plata de 2.400 de 24 terahash el oro de 42 terahash y el platino de 138 terahash lo invitamos a montarse en el tren bala los trenes de alta velocidad se paran en muy pocas estaciones en algunas estaciones se para y la gente se baja como hubo un pánico generalizado con la primera caída del precio del bitcoin vol que perdió un 80% y que había muchos mineros que no estaban conscientes de que el precio del día a día no es importante sino el precio al final del periodo de la minería y mal vendieron sus monedas pero cuando un tren bala se para para que una gente se baja hay otros que se suben porque quieren llegar al destino final un ejemplo es cuando uno va de Barcelona a Madrid y el tren se para en Zaragoza y se bajan algunas personas y se montan otras que llegan hasta Madrid pues así mismo está pasando con el bitcoin bolt entonces siguiendo estos cinco sencillos pasos puede ser uno de las personas y si no tienes auspiciador o si deseas mi consejo deja tus datos que es absolutamente gratis y que no te compromete a nada en este enlace me miningcity.com slash referral guión medio register slash tico soy Rafael Vilagut el fundador del movimiento la segunda oportunidad minería del bitcoin y del bitcoin bolt no tiene que ver con dinero o con tiempo la decisión de subir a nuestro tren bala bitcoin bolt y a unirse al movimiento la segunda oportunidad depende de cuán abierta está su mente en este momento me recuerda la inauguración de un libro la presentación en barcelona la bona sort que habla sobre la buena suerte llega cuando se juntan la oportunidad y la preparación y en adición he sumado al libro la bona suerte la bona sort la buena suerte cuando usted tiene la motivación creo que con la pandemia y el bichito que anda rondando por ahí todos tenemos la motivación con esta presentación ya saben de la oportunidad depende de usted que abra su mente y que esté preparado para tomar esta opción ciudad minera es la mejor opción en la industria del network marketing o el multinivel y bitcoin ball es la mejor opción en el ecosistema blockchain con prueba de trabajo como reserva de valor y en especial seguridad que es lo que nos interesa a todos finalmente he llegado al ejemplo que les prometí en el cual les comento las recompensas para alguien que tomó una inversión de 10 mil dólares o 100 tera hash en el mes de mayo con un precio de 134 dólares en promedio hizo 1976 dólares y minó 14.7 monedas en el mes de junio con un precio de 247 dólares hizo un promedio mensual de 2 mil 277 dólares y minó 9.4 monedas en el mes de julio con un precio de 358 hizo un 2 mil 46 dólares y minó 5.8 monedas en el mes de agosto si hubiéramos hecho un corte a un precio de 395 y con un mensual de 4.58 monedas y un acumulado de 34.48 monedas hubiera tenido 13.600 dólares por un alquiler de 10.000 y ahora es que le sobrarían meses para minar y tener todo como ganancia pero no tiene sentido hacer el día a día porque lo que pasó en agosto que representaba un 136 en 4 meses con la caída del 80% en septiembre a un precio promedio de 137 lo que va de mes son 309 dólares y se habrían minado 2.23 monedas para un total de 36.71 monedas 36.71 monedas en este momento equivale que en 4 meses y medio he recuperado un 84.3% de la inversión no tiene absolutamente ningún sentido estar mes a mes viendo cuánto he recuperado porque los mineros tenemos la finalidad de acumular lo más que podamos no significa que no puedo vender si necesito vender vendo pero la intención de la minería es acumular y la expectativa de cada quien de acuerdo a su nivel de creencia es vender al precio final supongamos que al 15 de septiembre he minado 36.7 bitcoin vol que invertí 10.000 dólares en alquiler de 100 terash y que el precio llegara a 5.000 dólares eso significaría que los 10.000 dólares se me convirtieron en 183.550 ahí está la clave de por qué del 2009 al 2012 mucha gente que estaba minando y acumulando bitcoin se forró de dinero se hizo millonario ya conozco a mis auspiciadores que todos están millonarios en México en España en Corea del Sur están mis auspiciadores y todos ganan millones de dólares al año de manera que no es descabellado para la persona ambiciosa que tiene una visión grande el poder invertir de acuerdo a la capacidad en compra de Terahash no somos una financiera ni un banco lo que hacemos es ofrecer capacidad de minería en Terahash y al final veremos los resultados de cuán tan bueno fue el rendimiento no es recomendable verlo día a día y ni siquiera es recomendable verlo a mes a mes como les he demostrado en esta tabla si alguna de las personas no le quedó clara esta explicación por favor me envía un mensajito al 506 610 8665 en Costa Rica pura vida hoy celebrando su independencia el mejor activo financiero del 2020 se llama Bitcoin Volt solicite un nuevo Zoom personalizado confidencial privado gratuito para que le regalemos un análisis de necesidades de Bitcoin ANB y después de tener esta información pueda tomar una decisión educada inteligente y si es el caso pueda comenzar a minar el nuevo Bitcoin Volt con Ciudad Minera o alternativamente decide a comprar Satoshi o Bitcoin Volt al precio que se encuentre en cualquier caso gustosamente los vamos a ayudar y los vamos a orientar esta ha sido una información con carácter educativo y académico y no me queda más que desearles un resto de 15 de septiembre a todos los hermanos centroamericanos que me están escuchando y a los centroamericanos en todo el mundo por su día festivo de independencia que en mi caso es mi país materno Costa Rica mi mamá y todos sus ancestros son costarricenses hasta los conquistadores y los pacificadores los cuales se mezclaron con los indios y con los mestizos y dieron origen a este grandísimo país que es Costa Rica y que todos luchamos y amamos es lindísimo cuando no hay pandemia que en vez de un desfile militar hay un desfile de niños y de estudiantes ojalá puedan venir algún día a Costa Rica y o algunos de estos grandes países de la América Central que son microeconomías o micropaíses juntando todo lo que es América Central sería el tamaño equivalente a España tanto en territorio como en número de habitantes así pues les agradezco sus comentarios sus preguntas sus correos y sus mensajes a mi teléfono celular que tengan linda tarde noche chau chau Gracias por ver el video.